muy bien a todos carpis bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos muñecos asesinos 3 ya sabéis que en el canal los viernes hay un contenido un poquito más random en el que es más variado y en este caso tenemos un especial muñecos asesinos en las series de televisión vamos a hablar de 5 muñecos que podemos ver en diferentes capítulos de algunas series de televisión bastante conocidas así que sin más comenzamos comenzamos con slappy es el antagonista más recurrente de la serie de libros de terror para niños pesadillas así como los medios asociados que le siguieron como la serie y la película es considerado una de las criaturas más populares y malvadas de la serie además de ser el factor clave para el éxito de uno de los arcos de la historia más populares la noche del muñeco viviente además de ser el villano principal de la mayoría de los libros también es el villano principal de la película pesadillas del 2015 y se supone que de su secuela ya que han cambiado el título a pesadillas la venganza de slappy también aparece como gran villano en un cómic en historias de la cripta también apareció un muñeco en el capítulo el muñeco del ventriloquo décimo episodio de la segunda temporada un ventriloquo que nunca se separa de su muñeco hace un número único dentro del espectáculo sin embargo al final ese muñeco resultará ser mucho más de lo que aparenta es un episodio que sin duda os recomiendo además podéis ver como protagonista al actor que interpreta a zed en lo que academia de policía y es bastante curioso verlo en este registro ahora seguimos con chinga muñeca que aparece en expediente x concretamente en el décimo episodio de la quinta temporada los planes del agente scali de pasar un tranquilo fin de semana en un pequeño pueblo costero se tuercen cuando se ve implicada en la investigación de un extraño ataque en un supermercado y una ola de suicidios que le llevarán a investigar a la esposa de un pescador fallecido y a su hija autista esta chica siempre va acompañada de su muñeca parlante chinga este episodio fue bastante importante porque fue escrito por stephen king en la dimensión desconocida aparecieron varios muñecos en este caso nos vamos a centrar en el que aparece en el episodio el muñeco el 33 de la tercera temporada posteriormente este mismo muñeco aparecerá en otro episodio de la serie el titulado cesar y yo en este capítulo jerry es un gran ventriloco que realiza originales espectáculos con su muñeco willy pero poco a poco jerry se convence de que su muñeco cuenta chistes que él no aprendió y que incluso habla y se mueve solo la mejor historia acerca de muñecos que tienen esta serie y con un final realmente original os lo recomiendo encarecidamente y terminamos con mi serie favorita bafi caza vampiros también tuvo un muñeco asesino en el capítulo el guiñol es el noveno episodio de la primera temporada en esta historia aparece un muñeco de ventriloquo que se llama sid que antaño fue un hombre que a causa de una maldición demoníaca fue convertido en un muñeco o suena aunque finalmente resulta no ser tan malo como lo pintan no duda en atacar a bafi y en rematar a un demonio ya hasta aquí llegamos hoy este ha sido muñecos asesinos 3 que os parecen estos muñecos conocíais algunos habéis visto los capítulos donde aparecen estoy seguro que el de pesadillas lo conocéis todos muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo de nuevo dale a like comparte y suscríbete para más vídeos adiós ¡Suscríbete!